y continuamos con la cinta el asesinato de la familia borden esta producción nos va a contar la historia de lisi una mujer ya mayor que ha vivido todo el tiempo bajo el yugo y la influencia de su padre controlador todo cambia cuando llega una nueva mucama a servirles en la casa esta mujer se convierte en la amiga y en la cómplice de lisi no ser más monarca tomás el ¡No! 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 You are nothing to no one. You never were, never will be. Al frente de esta producción encontramos al director y escritor Craig William McNaughton que se basó en un caso de asesinatos ocurridos en 1892, suspenso y drama donde las actrices Kristen Stewart y Chloe Sevigny asumen los roles principales de este caso policiaco. Y para los amigos del terror se estrena Hospital Maldito, esta cinta nos va a mostrar a un joven presentador de televisión y youtuber quien decide hacer un programa en directo, invitando a unos jóvenes para que lo acompañen a visitar un hospital legendario y abandonado, ahí encontrarán presencias oscuras. ¿Cómo terminamos aquí? Parece que es la 402. Del director de Epitafio. ¿Se nos permite entrar a este lugar? Uno de los siete lugares más terroríficos del planeta. Llevaremos una GoPro cada dos personas. El lugar más embrujado en Corea. Esta es la entrada principal. Si entramos, muriremos. Finalmente en pantalla gigante. El experimento de Gonjam comienza ahora. Atrévete a experimentar. Aquí hay fantasmas. Este es el resumen de nuestro programa. Asombroso. Nunca había estado en un lugar como este. ¿Hay alguien más en este lugar? Los rumores serán reales. ¿Qué pasa aquí? Todo lo que está pasando es real. Vámonos de aquí. Prepárate. ¿Qué es? Para experimentar. ¡De Yui! El terror. ¿Dónde? ¿Dónde están? Esta es una producción que nos llega desde Corea del Sur. Y que logra mantener la atención del espectador. Con un manejo de cámaras unipersonales. 93 minutos de horror y misterio. Y llega a cartelera una producción para los más pequeños. La pequeña traviesa. Esa cinta nos va a mostrar a una pequeña niña. Quien tiene la facultad de poder hablar y comunicarse con los animales. Lo que la coloca en una difícil situación frente a sus padres. Lilian Zusegwin no es una niña normal. Puedo hablar con los animales. Arriba, que el sol brilla. Bonsai. ¿Y si hacemos una carrera? Sí. Pero todo talento... ¿O no? ...tiene su precio. En 24 horas te quiero lejos de mi pueblo. Cada vez que habla con los animales todo se va por el desagüe. Realmente no quiero que nos tengamos que mudar otra vez. Hasta que le hace una promesa a sus padres. Prometo que nunca más volveré a hablar con animales. Excepto con Bonsai. No pensé que sería tan difícil. ¿Puedes hablar conmigo si te ayuda? Hablar con los animales ya no será un secreto. Podrán conocer de cerca su zoológico aún más extraordinario. ¿Qué dice? Eso suena peligroso. ¡Tenemos público! ¡Vengan conmigo! Sigue siendo un bebé. ¿Qué sucederá? ¡Ayuda! ¿Cuando los animales empiecen a desaparecer? Por favor, no me digas que ha vuelto a pasar. ¿Pasó? Probaron al pequeño Ronnie. ¿Qué? ¿Dónde está mi hijo? Muy pronto. Los animales de paradisa desaparecen. Encontraremos a ese ladrón de animales. Llamo porque su pedido está listo. Bienvenido al infierno. ¡Cuiden sus hocicos! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Atrápenlo! La Pequeña Traviesa Una película llena de fantasía y heroísmo para toda la familia. Agradecemos a Cine Colombia por facilitarnos sus instalaciones para poder realizar este programa. Recuerda que también nos puedes seguir en Facebook como CinemaCNColombia. Y si quieres hacer algún comentario sobre esta o alguna de las producciones de las cuales hemos hablado, no dudes en hacerlo. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y nos vemos muy pronto con más estrenos. ¡Hasta luego!